Hoy nos acompaña un gran amigo, el dirigente estatal del PRI, Juan Carlos Lastiri. Un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Oiga, pues platíquenos, dirigente. ¿Qué novedades hay en el PRI? Se ve que el PRI anda callado, anda sigiloso. ¿Qué es lo que está planeando el PRI? No, no, el PRI está actuante, está teniendo una actividad preponderante en la Cámara Local, obviamente en la federal, con nuestros diputados federales priistas, con los presidentes municipales que están ya a punto de tomar posesión para el próximo 15 de febrero, estarán ya en funciones. Y bueno, 103 presidentes municipales y nos hemos reunido con ellos para revisar todo lo que es sus planes de desarrollo municipal. Queremos que el PRI tenga buenos gobiernos municipales priistas, donde gobernemos se dé y se note que ahí el PRI está gobernando con calidad, gobernando bien. Y también aparte de la revisión del documento muy importante que por ley tendrán que presentar acá a Bildo, que es el Plan de Desarrollo Municipal, también estamos haciendo una valoración de todos la obra, porque bueno, pues también al PRI le interesa que sus presidentes municipales sean presidentes que estén solicitando y tramitando obras de infraestructura para beneficio de la población. Así es de que también ahí estamos cuidando ese detalle. Dirán, por ejemplo, que el PRI nunca se había preocupado en ese tema de ver qué obra sus autoridades municipales iban a tramitar. En este caso, bueno, pues el perfil que yo tengo de conocer programas y que sé que es muy importante que en la próxima administración los ayuntamientos emanados del PRI tengan expedientes técnicos bien elaborados, porque eso implica obras y servicios para la gente. Y cuando un ayuntamiento emanado del PRI genera obras y servicios, bueno, pues hay un buen gobierno y eso nos repercute a los priistas. Oiga, y precisamente hablando de repercusiones, pues ya se empieza a repercutir en el Comité Directivo Estatal, pues la salida del gobernador, el cambio de poder y sobre todo, pues ahora el PRI no va a tener ese cobijo, ¿no? Desde casa. Bueno, pues así es, lo debemos de asimilar. Hoy el PRI va a vivir un nuevo escenario distinto totalmente a lo que estábamos acostumbrados. No tendremos de parte nuestra a un priista gobernando el Estado. Eso obviamente que cambia las condiciones. Pero también por otro lado, el PRI que está actuante, el PRI que quiere regresar a la pelea nuevamente, los priistas que nos queremos sacar la espina de lo que pasó. Bueno, pues vamos a dar nuestro mejor esfuerzo y bueno, con toda esta estructura que tiene el partido, va a ser un partido crítico, va a ser un partido autocrítico al interior y obviamente que va a estar en la pelea permanente en los espacios. Así es de que, ¿si van a cambiar las condiciones? Claro que sí. Pero también hay que aprovechar las circunstancias que pueden ser positivas para nosotros. ¿Hay columnistas que aseguran que el PRI está entrando en una crisis? Bueno, pues al perder, obviamente que debemos estar en un segmento de crisis, es obvio. Pero el PRI tiene todas las características para seguir siendo un partido poderoso, un partido actuante y lo estamos viendo y lo va a saber en las próximas elecciones. El PRI se va a preparar para ganar otra vez Puebla, el PRI se va a preparar para ganar la presidencia de la República, las dos senadurías y la mayoría, sin duda, de las diputaciones. Por un lado, quiero comentarte, el PRI está trabajando y está transitando en un esquema de unidad. Solamente te voy a hacer un comparativo de lo que pasó hace seis años con el PRI y lo que está pasando ahora con el PRI. Hace seis años, recordarán, que fuimos a una contienda interna para elegir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Por un lado, Roberto Madrazo, por otro lado, Beatriz Paredes. Se dividió el partido, unos participamos con Beatriz Paredes, otros participaron con Roberto Madrazo y hubo una división. Y luego, después de que ganó Roberto Madrazo, hay otra división con la salida del Baester Gordillo y la creación del PANAN. Entonces, seis años adelante, hoy tenemos un presidente electo, que es Humberto Moreira y Cristina Díaz, secretaria general, compañera diputada de tu servidor, donde no van a una contienda, sino se ponen de acuerdo senadores, diputados, presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, y se elige a Humberto Moreira en un esquema de unidad. Pero además, Humberto Moreira presenta a través de los diputados de Coahuila una iniciativa para reformar los estatutos del partido y prohibir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional en turno ser candidato a la presidencia de la República, cosa que ya se hizo. Entonces, el escenario de hace seis años es muy diferente al de ahora. Ahora vamos en unidad, transitamos en unidad en Puebla, transitamos en unidad a nivel nacional, estamos haciendo una renovación de estructuras que estará permanentemente de aquí a agosto o septiembre en el Partido Revolucionario Institucional. Nos hemos comprometido a abrir el partido para todas las expresiones a su interior, que eso es muy importante, no nada más en Puebla, sino en todos los municipios. Que todos los priistas no se quejen porque no tienen un espacio donde hacer política. Eso nos dará unidad, participación, fortaleza. Y por otro lado, debemos decirlo, del otro lado tenemos a un gobierno panista ineficiente, que bueno, pues no hace falta más que revisar los indicadores en materia de empleo, en materia de competitividad, en materia de producción en el campo. Siete millones de jóvenes no estudian, no trabajan. 50 millones de mexicanos tienen un grado de pobreza. El país está inmerso en una ola de violencia sin precedente en la historia de este país. Diez años de fracasos, pues obviamente que la gente, los ciudadanos van a optar por alguien que venga a corregir el rumbo de este país. Y en este caso el PRI va a ser el partido que lo haga. Y vamos a tener un candidato a la presidencia de la república muy fuerte, en unidad también. Y eso nos va a poner en la pesada de ganar las elecciones en Puebla y en todo México. Claro. Vamos a un corte y regresamos para platicar sobre la actuación de los diputados privistas en el Congreso del Estado y saber si es su misión o es civilidad política. Vamos a un corte y regresamos.